¿Ya? Hola, soy Colgate. Y yo soy Hippie. Y juntos somos Hippie Colgate. Este video se llama Soy el Hippie de tu calle. O ando así. ¡Aquí vamos! Soy el Hippie que anda por la calle. Soy el Hippie que anda por la calle. Me gusta el amor y paz. Me gusta el amor y paz. Y ese es mi amigo Colgate. Y ese es mi amigo Colgate. ¿Qué? ¿Qué? Colgate. Sí, quiero decir algo. Colgate. Es la marca número uno de comentarios. Colgate. Sonríe así. Si compras otra pasta, tu sientes y le acabió en tres días. Si quieres sonreír así, solo llama al 044-515-8481 Y ganas tres packs de pasta venta al Colgate. Marca número uno recomendado por un monotólogo en Latinoamérica. No, 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 no. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien terminado! Marca número... Colgate, marca número uno, recomendada por odontólogos. ¡Chao! ¡Bravo! Tenemos a la otra componente del grupo hippie Colgate. Le vamos a hacer unas preguntas. Hola. Hola. ¿No cree usted que se quedó en los sesentas y ya estamos en los milés? Sí, pero la vida sigue viviendo, pues. Amigo. O sea, ¿por qué no siguen viviendo los hippies? ¡Viva el amor y paz! Amor y paz, eso es lo que necesita la sociedad. ¿Cómo hace para seguir tan... Esa personalidad y esa peluca, no, perdón, ese corte de pelo, y esas gastas tan... eh... originales? Bueno, pues, amigo. Amor y paz, pero... Es difícil, la vida me sigue... siguiendo. Vivo en las calles, amigo. Perdón, perdón, perdón. ¿Y qué me dice... ¿Qué opinas de las drogas, de los chicos jóvenes que se están drogando? Bueno, yo pienso que es muy mal, porque... tu cuerpo es el único cuerpo que tiene. Entonces, es malo hacer eso, porque... es como si lo... lo envenenaras. O sea... Amor y paz, amigos. Amor y paz, amor y paz. Bueno, entonces voy a terminar la entrevista. Eh... ¿Algunas palabras para los jóvenes que se oyen? Pues... ¡Viva la vida, amor y paz! ¡Serenidad! ¡Serenidad! Bueno, estamos aquí con Carla María. Ella es... No, 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 Colgate. El alma de Colgate. Y le vamos a hacer unas preguntas, ya que se ha vuelto persona. Hola, su nombre, por favor. Hola, soy Carla María Flor Leiva. Oh, todo el mundo me dice Colgatita. A ver, ¿qué se siente estar en boca ajena? Ah, pues, se siente bastante genial, porque es la primera vez que subo a un escenario tan genial y todo el mundo me aplaude. Es lo mejor. Me refería a que... Me han dicho que cuando usted entra en las bocas, siente como le cepillan y se frota contra los dientes. ¿Y qué se siente? ¿Como montaña rusa o cómo? Se siente como... No sé, se siente masajeante por los dos lados. Masajeante. Es muy genial y me encanta que los niños tengan una boca sonriente. Ok, ¿qué me dice del nuevo nacimiento de su último hijo, Colgate, plus 24 horas protección total? Oh, bueno, pues, es... Me cae muy bien. Es un hijo bastante famoso y espero que... que logra estar en la boca de millones de hombres famosos y espero que nunca se olvide. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la entrevista. De nada. Colgate, yeah! Marca número uno, recomendado por los odontólogos en Latinoamérica.